Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a ofrecer una plática sobre la inteligencia artificial generativa en el mundo de auditorías fiscal contable, los cambios disruptivos que se presentan. Esto es parte del evento que ofrece ASPEL y hoy vamos a dar inicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gabriel Guerrero, doctor en matemáticas con más de cincuenta años de experiencia en ciencia de datos, inteligencia artificial, y quiero invitarlas e invitarnos al evento del veinticuatro de octubre a las once de la mañana donde compartiremos nuestras experiencias de la inteligencia artificial generativa para el mundo de contadores y auditores. Los esperamos numerosos. Este es el evento que vamos a hacer el día de hoy y vamos entonces a empezar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta plática va a estar dividida en tres grandes momentos. ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? Otro, vamos a hablar de cómo está hechos los grandes adelantos que hoy tenemos, cuáles son las componentes básicas que tienen, los sistemas que tenemos ahora. Y también vamos en otra parte, cómo ayudar a las empresas de contabilidad, de auditoría, de elementos fiscales o cualquier empresa que quiere hoy utilizar la inteligencia artificial para sacar valor y generar aplicaciones que puedan ofrecer a sus clientes. Y vamos a hacer algunos ejemplos sencillos del uso de esta tecnología de inteligencia artificial generativa en varios contextos. Y esto lo vamos a hacer utilizando estas herramientas. Entonces, hoy tenemos las grandes innovaciones y su impacto disruptivo en el cotidiano de las personas siempre han sido muy importantes. Por ejemplo, ¿qué significa disruptivo? Es que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad para un sector y propicia una renovación radical. Es decir, la inteligencia artificial generativa es lo que está haciendo, va a propiciar un cambio significativo en cómo hacemos, cómo nos entendemos entre los seres humanos y el cotidiano de la humanidad. Y remontándose un poco, este ejemplo de la imprenta es muy importante, que en 1440 Gutenberg tiene ya la imprenta. ¿Y por qué la imprenta es tan importante? Porque es un medio para promover el conocimiento y esto motiva cambios disruptivos en cómo la humanidad se comunica y sobre todo cómo comunica el conocimiento, que es lo más importante. En el siglo XX tenemos la informática, la computadora y las redes surgen como la nueva imprenta, la nueva imprenta que va a permitir promover el conocimiento y eso es lo más importante. Y tenemos que después, a finales de los años 20, hay una nueva forma de generar valor basado en la información y esto es muy importante. Y la información es la materia prima para generar valor en el siglo XXI. La información es un concepto muy interesante y que fue introducido en su aspecto matemático y de entendimiento por un matemático que se llama Claude Shannon y otro que se llama Warren Weaver. Esto fue en los años 40, 1940. Es una rama de las matemáticas y de la computación que estudia la transmisión y procesamiento de datos, que es el conocimiento. Y gracias a estos estudios ahora tenemos la transmisión por vías celulares, por cuestiones que parecen normales, pero en los años 40 apenas empezó a entender el fenómeno. Así, en el siglo XXI tenemos un gran cambio de paradigma, sobre todo en el, en la transmisión de conocimiento. Y esto es lo más importante. El siglo XXI tiene una nueva forma de generar valor y eso es utilizando hoy la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para distribuir la información. Esto es lo más importante que hay que entender. ¿Por qué la inteligencia artificial es un parteaguas? Porque distribuye la información y permite a los seres humanos poder hacer uso de la información por mecanismos que vamos a ver. Por ejemplo, todos estos mecanismos que hoy nos parecen normales, es el flujo y distribución de los datos, del contenido digital, son la esencia de la generación de valor en este último momento de la etapa del siglo XX y ahora el 21. Y pues, para ejemplo, pues tenemos las compañías de mayor valor comercial, son las que generan más, que distribuyen y, sobre todo, hacen uso de la tecnología para distribuir el flujo de información. Estas son Google, Apple, Facebook y las que ya conocemos, muy conocidos ahora como OpenAI, Microsoft. La materia prima es el conocimiento digital que lo generan todos, pero el valor se genera al distribuirlo y administrarlo. Y ese es el secreto de lo que hay que entender ahora para generar valor con la inteligencia artificial, es cómo lo distribuimos y lo administramos. datos. ¿Cómo se genera el valor? ¿Cómo se genera valor a partir de los datos que yo tengo en la empresa? Y esa es la gran pregunta, lo que todo mundo quisiera. ¿Cómo genero valor con todo el contenido digital que tiene mi empresa? Hoy, en 2023, se puede generar valor ofreciendo servicios con contenido digital. ¿Pero cómo? eso es lo que yo voy a tratar de transmitir, haciendo sistemas, ofreciendo servicios, pero con metodología, con herramientas y modelos de inteligencia artificial, y lo digo claramente en forma equilibrada. Es decir, una gran enseñanza es usar los datos, las metodologías, pero cada una en su justa dimensión. Y esto es lo que vamos a seguir trabajando.